Dos meses y medio después de que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps, se despidió de sus agremiados en el marco de la propuesta de negociación del contrato colectivo de trabajo, este 16 de octubre de 2019 renunció a su cargo como líder del sindicato de Pemex. Alrededor de las 10.30 de la mañana, Romero Deschamps se reunió con el Comité Ejecutivo General del Sindicato, en la sede ubicada en la calle Zaragoza, número 15, en la colonia Guerrero. Las puertas del enorme edificio de cinco pisos, que rompe con la variedad de la zona, fueron cerradas ante la presencia de los medios de comunicación. La expectativa fue creciendo conforme pasaban los minutos. Se esperaba una gran manifestación, pero solo unos jubilados se presentaron a manifestarse y exigir justicia ante las múltiples demandas. También se reunió con los 36 secretarios seccionales, con quienes estaría acordando también su eventual salida. Apenas en agosto, Carlos Romero se despidió de los obreros, cuando les informó sobre los logros y alcances del contrato colectivo actual. No les precisó que su contenido era prácticamente el mismo que el negociado en 2017 con Pemex. La única novedad fue que en el contrato colectivo, del cual proceso tiene copia, se eliminó la controvertida cláusula 251 bis, mediante el cual se les entregaban $188.746.800 a 73 miembros del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Con información de Agencias para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.